Piloto Piloto Let's go De Cuba a Marbella, brilla una estrella Bagan una foto, no puede parar El DJ Piloto está como loco Es una cocina, no puede parar Se dice de emporio Se dice con dolce Le gusta la noche Te pone a bailar Se baila Ibiza Se baila Londres Se baila París Te pone a bailar Piloto 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 Let's go De Cuba a Marbella, brilla una estrella Bagan una foto, no puede parar El DJ Piloto está como loco Es una cocina, no puede parar Se dice de emporio Se dice con dolce Le gusta la noche Te pone a bailar Te pone a bailar Se baila Ibiza Se baila Londres Se baila París Te pone a bailar Y parer Piloto 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 Gracias.